Libra, que es un signo, aire y signo masculino. Libra. ¿Qué necesitas saber ahora que el mundo se está destruyendo? El mundo de todo el mundo, todos nosotros. ¿En qué te puedes enganchar? ¿Qué necesitas sujetar y qué necesitas soltar? Virgo, yo veo que tú necesitas mirar a tu familia, tu familia de nacimiento. Tú necesitas mirar tu familia donde tú naciste, no donde te casaste. Y yo creo que necesitas mirar cuáles eran las opciones de tu familia cuando eran jóvenes. Y creo que vas a entender por qué escogieron lo que ellos escogieron, lo cual te dejó a ti en la posición que tú estás hoy. Pero tu mundo es distinto. Tú puedes escoger otra cosa. Tú puedes escoger otro camino. Superficialmente lo que veo es que posiblemente tu mundo, tu gente, eran muy tradicionalistas, con costumbres que hoy no corresponden, pero que todavía te tienen muy atado. Entonces, lo que tú necesitas es ejercer tu libre albedrío teniendo que ver con tu vida. Y en ese proceso vas a poderte alinear con el nuevo mundo, con las energías de acuario, donde el ser el mejor no es importante. El tener todo el control no es importante. Ser comunidad, etcétera. Lo que es la era de acuario, eso es importante. Tu mantra, por favor, Dios, ayúdame con mi intención de milagrosamente sanar mis patrones ancestrales que me atrapan. Patrones ancestrales que me atrapan. O sea, Libra, estás atrapado por lo que aprendiste de niño con tu familia, pero la situación de ellos era distinta. Y este, de todas formas, es un mundo nuevo. Por la caída del paradigma, de jerarquía, etcétera. Me gustó tu análisis de esta semana, Libra, porque conozco a varios Libras y creo que posiblemente esto los va a ayudar mucho. Libra, que es un mundo nuevo.